Si cuando se va al entrenador dejáis de hacer lo que tenéis que hacer, es que estáis más pendientes del entrenador. El entrenador tiene poder sobre vosotros. Cuando estábamos en el alto rendimiento deportivo, me acuerdo que cuando estaba entrenando en el club, se iba al entrenador, ahí todo el mundo dejaba de entrenar. Pero cuando estaba entrenando con gente como David Meca, Mireia Belmonte, Erika Biazziha, Eduard Lorente, entrenando al lado de las chicas de sincronizada, Llévame Igual, todos estos. Cuando estábamos todos ahí, cuando se iba al entrenador, todo el mundo seguía entrenando, porque no lo hacías por entrenador, lo hacías por ti. ¿Me seguís en todo esto o no? No estáis haciendo esto porque haya un tío aquí vigilando a ver si lo haces o no. Lo estáis haciendo porque es tu vida. Tienes que hacerte que importe tu vida. No lo tienes que hacer por mí. Yo no soy importante en esta ecuación para ti. El que es importante para ti eres tú. Por eso tienes que tomarte muy en serio esto. De verdad, chicos, yo sé que depende del paradigma y del patrón que estéis siguiendo, esto no va a ser importante. Vais a saltar, vais a vibrar, vais a cantar. Y depende de la personalidad que tengáis, cuando sean las canciones, cantaréis, saltaréis, lo viviréis increíble, pero cuando toque hacer esto no lo haréis tan increíble. Pero la mejora está en lo que normalmente no harías. Así que si normalmente saltas de la Virgen, pues sigue saltando de la Virgen, pero luego ponte aquí y empieza a hacer lo que normalmente no harías. Porque si haces lo de siempre, tendrás lo de siempre. Si haces cosas diferentes, obtendrás cosas diferentes. ¿Me seguís? Ahora, a mí no me importa cómo vayáis a estar vosotros, porque yo hace tiempo me comprometí con una cosa, actuar al nivel de alma imparable. Así que yo voy a estar siempre al 10. Y si vosotros estáis al 6, al 5, al 4, os voy a poner tan incómodos porque voy a estar tan al 10 que diréis, hostia, hostia, hostia. Y os voy a poner evidencia que no estáis al 10 y querréis estar en el 10. Y este es el poder de los pares, el poder de las personas que tienes alrededor, el poder de los grupos de almas imparables. Que subís tanto la energía, os subís tanto el listón entre vosotros, que al final acabáis siendo diferentes. Acabáis viviendo una vida de diferentes. Y si os ve diferentes, os digo, wow, son diferentes. ¿Por qué? Porque tenéis un estándar más alto, un listón más alto de todo. Y cuando una persona sube el listón, automáticamente las otras se sienten incómodas. Y o huyen o suben el listón. Mireia Belmonte subió el listón de natación española en chicas, pero Usain Bolt lo subió en los correderos jamaicanos. Empezaron a ganar mucho más. Michael Phelps subió el listón. ¿De cuántas medidas se pueden ganar una Olimpiada? De repente salieron más gente ganando más de una medalla. Cuando el listón hasta entonces era, si ganas una medalla, la tienes suficiente. Pero un tío gana siete medallas en un campeonato de oro, de repente para el resto de personas ganar una o dos es como mucho más fácil, porque hay uno que ha ganado siete. Veintitrés medallas de oro en toda su carrera. ¿Quién ha hecho eso? Pero ahora los demás ganar una ya les sabe a poco, por eso ganan más. ¿Me seguís? Hay que ir subiendo el listón continuamente en tu vida. Y el primer listón que hay que subir es el listón de la actitud. Porque la actitud determina la altitud. ¿Me seguís en todo esto o no? No, no es la actitud, no es lo que sabes, es las ganas que tienes, el hambre que tienes. Porque con esas ganas y con ese hambre, bienaventurados los sedientos y los hambrientos, porque de ellos será la liberación. Tú vas a encontrar los recursos con la actitud adecuada, pero con el conocimiento adecuado, sin la actitud adecuada, no encontrarás nada. Os voy a pedir un favor. Quiero que me ayudéis. Quiero que me ayudéis a cambiar el molde en el subconsciente colectivo de lo que significa ser una persona espiritual. Porque hasta ahora tenemos personas espirituales que hacen muchas terapias, que visualizan muy bien, que meditan muy bien, que el mundo interno lo tienen muy bien, pero el mundo externo lo tiene hecho un desastre. Yo quiero crear un mundo en que precisamente las personas espirituales, que para mí es una cuestión de valores, es una cuestión de actuar con amor, es una cuestión de muchas cosas, pero nada que ver con religión, desde mi punto de vista. Pero sí que os voy a pedir que a partir de ahora las personas espirituales, esas almas imparables espirituales de verdad, que sean personas de frutos abundantes. Quiero crear una cultura en el que el que tenga frutos abundantes, que digas ahí va un espiritual, que es justamente todo lo contrario a lo que nos han enseñado, ¿verdad? Ayudadme a cambiar este molde. Lo vamos a hacer entre todos. Que las personas, ¿sabes por qué? Por una cuestión muy fácil. Porque, como os he dicho, las personas espirituales es una cuestión de valores. Pero la gente que todavía no es espiritual no le va a llamar la atención tus valores. Le van a llamar la atención tus milagros. Es lo mismo que le pasaba a Jesús. A Jesús se le acercaban todos por los milagros. Luego les hablaba de espiritualidad y de valores, ¿verdad? Ahora, la única manera en que podamos cambiar el mundo es teniendo y siendo lo que otros quieren tener y ser para luego poder transformarles y poder hablarles de valores de verdad. No te van a escuchar a menos que tengas frutos abundantes. Pero cuando tengas frutos abundantes te van a venir a preguntar. Esa es la manera en que el alumno estará preparado, aparecerá el maestro y entonces podrás escucharles porque tendrán oídos para oír. Tened frutos abundantes y podré transformar la vida a los demás. Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Sin dudas ve Me Chau Gracias.